Astele.tv Astele.tv Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Migranteando aquí en Astele.tv Es un placer para mí el día de hoy estar con ustedes y tenemos varios temas el día de hoy en mitos y realidades de la migración y están conmigo conduciendo Marco Antonio Torres Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Pablo Quesada ¿Cómo están? Y hoy tenemos un invitado maravilloso de Venezuela que es el doctor Damián Bienvenido Muchas gracias Cuéntanos Damián Tú eres venezolano, ¿hace cuánto tiempo saliste de Venezuela? ¿Por qué migraste a México? ¿Y cómo son las cosas allá para que nuestro ciberauditorio nos pueda entender de lo que está sucediendo directamente en Venezuela? ¿Y por qué gente como tú, tan brillante, profesionales tienen la necesidad de buscar otros países? Bueno, yo llegué a México hace ya dos años Sí, viví parte de la crisis en Venezuela La vivo diario porque mi familia sigue allá Tuve la oportunidad de estar en septiembre La necesidad de estar fuera de Venezuela es porque sencillamente, lamentablemente dada la crisis se nos cortan las posibilidades de crecer como ser humano y deja tú ya más allá de ganar un buen sueldo sino súper peligroso andar día a día allá en Venezuela Entonces, sí nos fuimos obligados a salir Defíneme súper peligroso Pues, las tasas de delincuencia son muy elevadas y realmente no tienes un estado del bienestar Siempre vives con una zozobra de que algo te va a pasar de que te van a robar En el mejor de los casos te pueden quitar tus cosas y siempre está el dicho, ¿no? Por lo menos conservaste la vida, ¿no? Perdiste lo material Pero sí, en Venezuela todo el tiempo se viven escuchando rumores de robos, de asaltos Te matan por no tener Hasta por no tener O sea, porque no traes nada que te roba Ajá, exactamente Te pueden matar Bueno, es claro que hay un deterioro social muy fuerte La escasez, esa represión ese problema generalizado que hay en Venezuela Efectivamente está causando estos efectos secundarios Que de por sí una ciudad o grandes países poblados Tienen la problemática de la delincuencia Pero claro que se dispara mucho más fuerte Por la escasez Entonces, ya ahí no nada más peleas dinero Ahora peleas comida Ahora peleas víveres La sobrevivencia Exacto O sea, estamos hablando de un estado totalmente fallido en Venezuela De hecho, se estaba hablando hace unas horas Estaba yo oyendo unos noticieros Donde se estaba manejando que efectivamente La manipulación de los medios allá es muy fuerte Tan es así que evitan que medios de comunicación externos Estén entrando a Venezuela para difundir la problemática Que realmente existe en Venezuela La cual el gobierno manifiesta que es todo lo contrario ¿Cierto? Siempre, sí Desde la época de Chávez Siempre se ha manipulado Pero está claro que están Tomaron mucho, mucho la copia Es la copia En Venezuela es la copia de Cuba Es la copia de los inicios de Cuba Siempre pasó Cuba Tal cual Pues de hecho, Venezuela El gobierno de Chávez Si no me equivoco Empezó a expropiar algunos medios Sacarlos del aire Sí A reducir el papel, por ejemplo Para los periódicos El periódico El último periódico Qué bueno que trabajas ese tema Eso también pasó aquí en Cuba En la época de Porfirio Uno de los periódicos más importantes en Venezuela Que todavía tenía material, digamos Para trabajar y editar periódicos Se limitó a una semana O sea, ya no editaba a diario Editó una vez a la semana por la escasez de papel ¿Y cómo lo viviste tú, Damien? Sencillamente te dabas cuenta Que las cosas comenzaban a tergiversarse La realidad expresada en el papel o en los medios No era la misma realidad que salías a la calle y veías Y siempre vivimos ese de que cuando hacías la fila en el supermercado Todo el mundo en contra del gobierno Pero luego cuando llegabas Cuando veías estas estadísticas en las que hablabas Decías Bueno, pero sí reflejan que el gobierno está bien Y que está haciendo las cosas bien Entonces siempre fue como un gobierno de pantalla Y siempre las cosas salieron Está todo inventado Puro dato inventado Pues sí No se constataba con la realidad De lo vivido en la calle Con respecto a lo que se refleja Y déjame hacerte otra pregunta ¿Por qué México? ¿Por qué emigrar a México en tu caso? Cuéntanos Mi caso es porque yo estaba haciendo mi doctorado En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Es el instituto Digamos la sede principal De ciencias de Venezuela Son los asesores directos del gobierno En términos científicos Y yo estaba ya haciendo mi doctorado en paleontología Cuando se presentó una investigadora de la UNAM Allá en México En Venezuela Que estaba haciendo un intercambio académico Y yo ya andaba pronto a culminar mi doctorado Y ya estaba buscando salir del país Porque ya sabía que las condiciones no eran óptimas Mi beca doctoral eran de cinco dólares al mes Bueno, pero te iba bien Porque cinco dólares con todo lo que... No, pero es que tú no sabes cómo está devalada La moneda de cinco dólares es muchísimo dinero en Venezuela Exacto Pero con el poder adquisitivo de cinco dólares Sí, por eso Entonces, ella me dijo ¿Por qué no envías tus papeles a la UNAM Para hacer un postdoctorado? Y vemos a ver qué resultados obtenemos Y así lo hice Pues mandé mis papeles acá a la UNAM Y favorablemente me aceptaron Y por eso México Nunca pensé que iba a vivir en México ¿Y qué tal? ¿Cómo te hemos recibido? No, excelente México Ya es parte de mí Pero fíjate que estadísticamente también es algo importante Digo, no nada más es la cuestión Puede ser una cuestión muy personal Que haya tomado la decisión de venir a México Pero tú sabes la cantidad de venezolanos que vinieron para acá Porque no voltearon a ver a Brasil Ni a Uruguay Ni a Chile ¿Por qué? Porque México es uno de los países que por lo menos Siento que es más estable económicamente de toda Latinoamérica De hecho, pues digo, es el líder en Latinoamérica ¿No? Entonces no preguntes por qué México No, no, no Pero sí es importante No, es que muchos están yendo a Colombia Permíteme una cosa México no es de los principales países en los que los venezolanos migran Ciertamente, como tú lo dices En Latinoamérica Es uno de los países que más fuerte Tiene una economía más fuerte Pero pasó que comenzaba la crisis en Venezuela Ya en el periodo de Chávez Mucha gente migró primero Fue para España Pero qué ventaja había en ese momento Había dinero suficiente para comprar un boleto aéreo para España Luego comenzaron a migrar hacia Chile Porque Chile y Argentina Tienen políticas migratorias más laxas En el sentido de que puedes llegar a esos países Y tramitar tu visa, tu permiso de trabajo directamente en el país México Tienes que llegar a fuerzas con un boleto aéreo O sea, vía aérea Y tienes que Y el proceso migratorio es complicado Este En mi caso, por lo menos Yo no tenía cómo acceder a un boleto aéreo La UNAM me facilitó el boleto aéreo ¡Wow! Así que Muy afortunado No es O sea, no es tan fácil O sea, no se mira ¿Por distancia? Por distancia es obvio que México no es el principal No, no por distancia Por distancia es Colombia No, no, no O sea, por distancia no es como el primer destino de los venezolanos El primer No, 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 no El tema de México es que O sea, no puedes llegar por carretera Luego Ajá, pasa este caso, ¿no? Yo salí a Venezuela hace dos años Justamente cuando yo estoy saliendo La crisis se incrementa Y comienzan todas las batallas Que hubieron en el 2017 Donde hay un montón de muertos Donde, bueno, las noticias ya hablaron Por este En esta situación Pero Este Mucha gente comenzó a migrar De manera irregular Comenzó a salir de Venezuela Con lo que tenían en el bolsillo Ya sin papeles Sin documentos Y ahí es por eso Es que Sale tantas personas del país Y esas oleadas migratorias Que salen en la televisión Porque hay gente desesperada Porque ya no tienen que Comer ni nada Y se agarran lo primero Que tienen en el bolsillo En el mejor de los casos Se agarran 100 dólares Y salen Sin documentos Este Migratorios correctos Sin Este Una preparación Por eso el que llega a México El que llega a Europa El que llega a Estados Unidos Son venezolanos Con una mayor formación académica Con una mayor capacidad Mientras que los que llegan A Colombia Perú Ecuador Son venezolanos Que prácticamente se van a pie Sin nada en los bolsillos O sea Sin nada que tener O sea Ese es un punto muy interesante Ese es un punto interesante No Y te lo digo O sea Si tenemos registrado aquí Que han llegado Más de 40 mil venezolanos Y eso es lo que tenemos registrado Por la parte de la Comar ¿No? Y del Instituto Nacional de Migración Pero evidentemente Como él lo comenta Y lo sabemos Digo En esta mesa Si algo hacemos Es justamente Hablarles de este tema De la migración Y la ley Que se están haciendo Varias reformas Que ya Gracias a esta reforma Que están planteando En la Cámara de Diputados Y otras más que vienen Que ya les platicaremos Se está teniendo Esa apertura De darles asistencia consular A los migrantes Cuando estén detenidos En la estación migratoria Que ahorita vamos a hablar Con Marco En el segundo segmento Justamente de eso De ese tema Y con Pablo Pero efectivamente Lo que él comenta Pues es que si llegan Muchos venezolanos No tenemos registrado El número total De venezolanos En forma indocumentada Que están Y ahora Con el tema de refugio Pues vamos a ver Si aplican o no Pero lo importante Es conocer y sentir Y la razón También de que estás Con nosotros Y que de verdad Te agradezco Tu presencia aquí Es que nos des a conocer Esa visión Que desconocemos Como mexicanos Como decías ahorita El hecho de que ¿Qué tipo de migrantes Llegan a México? Pues es gente Que por lo menos Tiene como unos 18 mil pesos Para comprar un vuelo De avión Porque no es barato No hay aerolíneas No hay vuelos O que tienen que hacer Escalas en otros países Mientras tanto Los que migran Por tierra Pues sí son gente Que a lo mejor Tienen que desplazarse Caminando en autobuses O algo Para cruzar las fronteras De los países más cercanos ¿No? Y que Colombia También está teniendo Una crisis terrible Por este desplazamiento De venezolanos ¿O no, Marco? Sí, así es No, y además De que me recuerda mucho A lo que pasó Por ejemplo En la guerra civil Antes de la dictadura De Franco ¿Quiénes llegaron? Gente que tenía Oficios, ¿no? Panaderos, zapateros Etcétera, etcétera Carpinteros Cuando llega La dictadura de Franco ¿Quiénes salen de España? Pues artistas Intelectuales Etcétera, etcétera Que también son perseguidos Por las dictaduras Y no sé si en Venezuela Pasa eso Y me gustaría mucho Que me lo contaras Ahorita nos los va a contar Yo creo Regresando del corte Amigos No se vayan Sigan con nosotros Ahorita volvemos Ahorita nos va a contar Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos Una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme Como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma De regresarle a la institución El apoyo que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes En lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Unila es más Aztele.tv 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 Amigos, ya regresamos y bueno, seguimos aquí con Damián que nos sigue platicando del tema de los venezolanos y de cuál es la realidad que viven día a día en esta crisis y por qué están migrando a diferentes países y por qué han llegado a México más de 40 mil venezolanos pero nos va a platicar ahorita de varias cosas, ¿verdad mi querido Pablo? Bueno, yo tengo la fortuna de haber conocido a Damián desde su llegada fui el responsable de que pudiera llegar acá y me siento muy orgulloso de haber traído a alguien así Eli, tú y yo hemos platicado un montón de veces acerca del tema venezolano se platica padrísimo con él de política tuvimos la oportunidad también de platicar con otro colega, el doctor Urbani al cual le mandamos un saludo que está en Venezuela y esperemos que esté muy bien tengo tres preguntas que no me he atrevido a hacerte hasta ahorita que es, y son temas delicados uno es el crecimiento de la prostitución en Venezuela, obviamente hay chicas que ven la manera de sacar adelante a su familia de esa manera por la prostitución pero también que está creciendo alrededor de Venezuela es decir, en los países aledaños sí, me atrevo a pensar que más bien dentro de Venezuela no te sé decir cómo está el tema de la prostitución no es un tema que maneje pero sí se escucha bastante que salía recientemente el caso de que acaban de desmantelar en Barcelona una casa administrada por propios venezolanos que les pagaban el pasaje a venezolanas para que llegaran a España y ejercieran la prostitución o sea, creo que las chicas ni siquiera se iban con otra visión no sé si sabían a qué se iban a dedicar un tema de trata un tema de trata exactamente luego, pero sí sé que en la frontera sobre todo con Colombia está muy fuerte ese tema y sé de casos donde las mujeres tienen que ejercerlo porque literalmente no tienen que comer literalmente no consiguen cosas y en la frontera sí se consiguen más cosas entonces tienen que ejercer me atrevo a pensar que ni siquiera les pagarán con dinero sino con comida entonces sí es un tema bastante delicado y no sé y finalmente estos venezolanos que han migrado a México no todos precisamente han sido gente que no tenga recursos sino son gente emprendedora que han invertido que han generado empleos para mexicanos aquí la verdad es que nos ha llegado un poquito de lo mejor de Venezuela ¿no crees Marco? Sí, así es yo creo que es importante recalcar que los venezolanos que han llegado a México digamos un 60-70% pues son personas que tienen buena educación y eso es importante para el país de hecho el primer programa primero gastando la suela que hicimos aquí fue justamente con un chico de Maracaibo que nos contaba también cosas muy similares yo te preguntaba lo de la prostitución porque además de la escasez que hay de anticonceptivos se suma que puede haber una cantidad de enfermedades sexuales increíble no solo sexuales en general es que no hay medicina parte de la crisis venezolana es eso es que no hay medicamentos para tratar he escuchado de casos de personas que se suicidan porque no tienen como tratarse ¿en verdad? sí entonces si es un tema real si es un tema palpable si es un tema que la gente si se está muriendo digan lo que digan los medios internacionales digan lo que digan las burocracias políticas y todo eso si Venezuela vive una realidad y es que la gente sí se está muriendo y no lo digo yo porque lo leí en la noticia lo digo porque tengo mi familia mis amistades allá todavía en Venezuela y se vive o sea cada vez que se puede mandar medicamentos se mandan medicamentos se mandan dinero hay el caso ahorita por ejemplo de una señora una chica que es mamá de un par de de unas gemelas y le acaban de detectar que ya tiene un cáncer en fase terminal entonces la familia no sé creo que migró y ella está sola en Venezuela con sus hijas no tiene medicamentos no tiene donde tratarse entonces que en un digamos en otro tipo de sociedad pues esos temas se pueden solventar ¿no? pero en Venezuela tienes que lidiar con que no hay ¿y qué va a pasar con esas niñas? es el día a día de muchos venezolanos y lo peor es que hay políticos de izquierda aquí y lo digo con todas sus letras Fernández Noroña hizo una simulación de ir a Caracas o sea no dudo que haya ido pero dijo no aquí todo está bien no hay quejas mira aquí la gente no está comiendo del basurero pues es que obviamente porque obviamente es de izquierda y el gobierno de Caracas o el gobierno de Venezuela no dudo que haya arreglado todo para que no viera absolutamente nada muy al estilo de Porfiriato cuando vino el periodista Reed y dijo no México está súper bien yo no vi ningún pobre en la calle así tal cual eso pasó en minutos 10 aquí en México está pasando ahorita en el siglo 21 en Venezuela bueno eso lo hizo Chávez exactamente hasta sacó un reportaje en Venezuela yo recuerdo que algo que se comenzó a hacer fue mucho de arreglar plazas plazas donde la gente pudiera estar no centros comerciales sino plazas y se arreglaban plazas y cada tanto estaban remodelando la plaza tal y la plaza tal y siempre estaban arreglando la plaza pero nunca se arreglaban los hospitales no se arreglaban las escuelas así o sea era solo plazas porque las plazas eran las que se veían exactamente la imagen exactamente fue un gobierno de mucha imagen o sea es un gobierno de mucha imagen de este Chávez o Maduro están arreglando esto no es que el gobierno de Venezuela como es nuestra competencia como es nuestro trabajo lo está haciendo sino yo Chávez lo estoy haciendo Damian y Marco usted Marco acaba hace un tiempo de ir a Venezuela y nos contaba algo de la dolarización y todo este tema de la desvalorización de la moneda tú cómo has vivido esto o cómo es explícanos a cuánto equivale un dólar porque Marco nos acaba de comentar un dato muy curioso que lo pueden checar por Facebook Live entonces cuéntanos Damian cómo está pasando cómo funciona el mercado negro eso es un tema que primero primero saber a cómo está por dólar bueno por dólar o sea en peso si me permiten o sea justamente ando mandándole dinero a mi mamá que lo necesita y pues tengo un chico que me manda o sea con el que hago el negocio me acaba de mandar este dato me dice que lo pongo en pesos dice por cada mil pesos llegan 97 mil bolívares que acaba de sufrir una evaluación o sea un cambio de moneda esos 97 mil creo que equivalían a es que no sé yo como venezolano perdí la noción de cómo se administra la moneda venezolana detuvieron a un venezolano yendo a comprar víveres a la frontera con colombia y llevaba dos maletas dos maletas de este tamaño con dinero llenas lo detienen abren las maletas y ven un montón de billetes que parece que lleva una fortuna llevaba el equivalente a 300 dólares para que te des una idea cuánto se llena de billetes venezolanos es increíble la evaluación estuve en septiembre allá en venezuela y algo que nunca había vivido tienes tu tarjeta del banco y con tus bolívares porque sencillamente la moneda ya la nacional es el bolívar entonces llegas a comprar no sé alguna cosa estás pagando en un supermercado algo y tú le entregas la tarjeta a la cajera y le dice y la cajera te dice ok dame la clave de la tarjeta y tú dices no no te voy a dar la clave no sé cómo te voy a dar la clave en mi tarjeta y me dicen mis amigos dale la clave no pasa nada o sea no 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 la gente le ha perdido el interés tanto el valor a la moneda que hay un desprendimiento total a lo que es la fuerza de la moneda al sentido de pertenencia porque sabes que lo que hoy te cuesta no sé lo pongo a una escala ridícula lo que hoy te cuesta un peso mañana te puede costar 10 literalmente 10 ¿cuánto me dijiste que le enviaste mil pesos equivalente a cuánto? 97 97 mil bolívares 97 mil bolívares te voy a explicar un dato que acabo de ver este comprar pollo 12 mil 500 bolívares carne 19 mil bolívares eso lo acabo de ver apenas ¿para qué te des? no 19 mil bolívares para poder comprar un kilo de carne o un kilo de pollo 12 mil 500 bolívares para que te des una idea de lo que le puede alcanzar las proyecciones de inflación ¿cuánto gana aproximadamente un venezolano ajá por día para saber por ejemplo el banco te permite sacar hasta 4 mil bolívares diarios 4 mil y eso porque dio permiso ahorita ¿cuánto gana un venezolano? ¿cuánto gana un venezolano? mira un doctor o sea por ejemplo si yo me hubiese entrado como doctor el equivalente serían unos 30 dólares ¿pero en bolívares? no sé te digo o sea yo perdí la noción ¿verdad? es que todo lo que está cambiando 30 dólares 30 por 10 30 por 10 son 6 son 600 600 y dijiste ¿cuántos bolívares? ahorita por mil pesos 97 mil multiplica 600 por 97 mil ya te digo se pierde pero eso cambia diario semanal cambia semanalmente no es que las proyecciones de inflación de venezolana son de mil por ciento mira barbaridad suponte ajá pero vamos ahora a cambiar en el sentido imagínate que tienes todo el dinero del mundo que diario te entra todo el dinero que tú quieras el problema está que con ese dinero no consigues nada no hay no hay el producto o sea el problema es que aunque tengas dinero aunque tu familia te mande del exterior ese dinero pues resulta que no puedes ni comprarlo porque no existe ya o sea y fíjate digo les voy a decir algo que a lo mejor duele digo nosotros lo agradecemos pero finalmente cuando fue el sismo que hoy por cierto tembló y espero que todos estén bien pasó que justamente el gobierno venezolano envió mucha comida a México ah sí eso fue eso fue algo eso fue curioso porque a mi mamá le llegan bueno pues ustedes lo necesitan nosotros estábamos en una crisis pero no tan fuerte como ustedes sí fue muy delicado lo del sismo aquí agradecemos la ayuda internacional pero yo creo que también hay que ayudar a los de casa ¿tú cómo lo viste? sí bueno es que en lo personal es una actitud muy hipócrita muy o sea política en el sentido de que a Venezuela le compra a México a mi mamá por ejemplo nosotros hacemos la arepa la arepa hacerse con harina de maíz precocida y mi mamá le está llegando allá harina maseca porque les llegan a la comida la distribuye el gobierno la distribuye a través de unas bolsas que se llaman claps son bolsas que ellos arman y arbitrariamente porque no tienen un orden se las entregan a las personas y últimamente se ha visto que a las personas que nada más apoyan a la dictadura ya han dejado de repartírsela a toda la población ya no es general y esas bolsas te pueden traer 3 kilos de arroz 3 kilos de pasta y tal y como tal y te llega la maseca que no es una masa para hacer arepas mi querido Damián ¿te parece si nos sigues comentando esto en el siguiente bloque? muchas gracias y vamos ahorita un corte y regresamos y regresamos y regresamos Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor ¡Unila es más! Salud Haztele.tv ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Aztele.tv Amigos, y ya regresamos a este tercer bloque de mitos y realidades de la migración. Hemos cedido gustosamente por la invitación que le hicimos a Damián, la sección de Gastando la Sola. No se preocupen, de todos modos la van a seguir viendo. Y, bueno, continuamos con este tema tan interesante de todo lo que nos estabas platicando. Y, Pablo, quería hacerte una pregunta, Damián. A ver, precisamente, bueno, es que también les recomiendo un paréntesis nada más. Le hice una entrevista al doctor Damián, en mi Ayana Unam, en la oficina. Esa entrevista la van a poder ver en Facebook, precisamente. Sí, en la página de Migranteando. En la página de Migranteando y a un clic de tus derechos. Entonces, ahí hablábamos un poco de esa situación política. Estados Unidos ya dio el visto bueno al nuevo gobierno. Y Europa también. Europa también, lo acaba de decir. Europa condicionó a menos de que haya elecciones, ¿no? No, pero ya dieron. No, ya lo confirmaron. Ok, está eso. Mucha gente anti-estadounidense, anti-yanqui, dicen, no, es que luego, luego van sobre el petróleo. Rusia y China no creo que vayan nada más para hacerlos crecer como nación, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, Rusia y China ya están allá. O sea, he tenido la experiencia hace unos cuatro años que estuve, por ejemplo, agarraba un vuelo de París hacia Venezuela. El vuelo, y si íbamos 10 venezolanos dentro del avión, éramos muchos. El resto del vuelo iba lleno de chinos. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con la empresa petrolera venezolana, vas por territorio venezolano y vas viendo silos con consignas en chino, que yo no manejo el chino, entonces no sé qué dice. Entonces, sí, es un tema bastante curioso. Se le ha tirado... ¿Los son los criminales en chino? Supongo, ¿no? Pero a mí no me llegan. No, pero yo creo que sí. Entonces, luego pasa eso, ¿no? Se ha criticado mucho a la injerencia estadounidense sobre Venezuela. Yo, como venezolano, pues considero que cualquier intervención venga de quien venga es mala. Venezuela vive una crisis muy fuerte en la que literalmente la gente se está muriendo, así que tocará ver cómo políticamente se debe manejar eso. La realidad es que ya China y Rusia están en Venezuela y no estamos bien. Entonces, no es que los chinos y los rusos están a favor de un bienestar venezolano, porque francamente no se ve, no se aprecia. Entonces, que ellos no se abanderen como que ellos quieren salvar el país, ¿no? Porque no lo están haciendo. Todo esto es de carácter político, está claro. Sí, yo dudo que ellos quieran... No, además con beneficios propios para los países de apoyo. Claro, por supuesto, por toda la riqueza que tienen en... No solo la riqueza mineralógica, o sea, en términos de petróleo, minerales, coltán, Venezuela... No sé si llegaste a oír uno de los reportajes de lo último que habló Maduro en televisión y puso, efectivamente, y por algo dio ese mensaje. Dijo, no quiero convertir Venezuela en un Vietnam. Sí, lo vi. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, sí lo dijo. Y lo acaba de decir. ¿Y sabes por qué lo dijo? Porque está claro que está pasando lo que pasó en Vietnam. El apoyo de Rusia y el apoyo de Estados Unidos hacia un tercer país para beneficio propio. Y me atrevo a decir que Venezuela también goza de una posición estratégica geográfica que ni siquiera... O sea, tienes petróleo en un lugar ideal, entonces, obviamente, Rusia y China van a querer estar ahí. Toda la salida que tiene Venezuela para cualquier parte... Para cualquier... Éramos la puerta... Para cualquier continente. Éramos la puerta de Sudamérica. O sea, antes de la crisis, antes de que el chavismo, madurismo, destruyera Venezuela, pues el aeropuerto de Maiketía, que es el aeropuerto que sirve a Caracas, era la puerta de Sudamérica. Pero lo más curioso de todo es que estaba viendo que la empresa de Venezuela, la petrolera... PDVSA. ...que sería como el Pemex mexicano, sigue teniendo unos costos muy altos para extraer un barril. O sea, no es tan barato como, por ejemplo, sucede en Arabia. Y es irónico porque Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo. Sí, pero como tiene las reservas más grandes de petróleo, también tiene un petróleo difícil de trabajar. Es un petróleo muy pesado. Es un petróleo crudo, pero con un alto margen de trabajo. O sea, requiere... Para recuperarlos más... Exactamente. Requiere de una infraestructura muy fuerte para poder trabajarlo. Y ahí fue, o sea, realmente se requiere gente pensante que trabaje en esa empresa. Y una de las desgracias que nos cayó fue que Chávez se la dio al pueblo, pero un pueblo que carecía del conocimiento para esto. Un pueblo con el enchufismo de por medio. O sea, trae a mi primo, trae a mi amigo, trae a no sé qué cosa, para trabajar en una empresa que no puede. Actualmente, la empresa de petróleos en Venezuela está dirigida por un general del ejército. ¿Sabías? No, no lo sabía. Exacto. Esa es otra, por ejemplo. Les otorgaron puestos estratégicos para el manejo especializado de las áreas. No que tengan conocimiento, claro. Me suena, me suena, me suena, me suena, muy parecido. Venezuela, por ejemplo, precisamente por esa posición geográfica que tiene, geopolítica estratégica que tiene Venezuela, se habla mucho de que el narcotráfico en Venezuela ha crecido mucho. De hecho, sí. Y que el Estado se ha vuelto narco. ¿Qué pasa? Es que no, dicen, o sea, a Venezuela la han definido como que no es una dictadura, es una narcodictadura. Así es, la han manejado. No, no sé, este, todos los entes de la cúpula principal del gobierno son, han sido acusados por el tema de la droga, ¿no? A Diosdado Cabello lo han acusado por ser el jefe del cartel de los soles, que es un cartel, pues, con mucho poder. Así es. Y muchos dicen que todo lo que está pasando en Venezuela es parte de eso. O sea, es el resultado de una narcodictadura. Híjole, qué complicado y qué difícil porque no es el único país, ¿no? Y esto se está extendiendo y finalmente habrá que ver a apuntes internacionales. ¿Qué plantea la ONU? Eso sería muy interesante. Hicieron un análisis político, retomando el tema de los cargos específicos o los puestos específicos en zonas. Le dieron a muchos militares de primer nivel, o sea, rangos de generales. Le dieron el manejo de empresas, o sea, de, por ejemplo, Petróleos de Venezuela, el Banco Nacional, Hacienda. O sea, todos manejados por militares. Y precisamente hoy estaban hablando, por la mañana, de que se está pensando que creen que se pueden, digamos, los mandos bajos, cansados de ese mal manejo, son los que pueden generar el cambio en Venezuela. O sea, el apoyo del ejército, como se ve manejado actualmente, no lo tienen porque los rangos más importantes, los rangos más altos están en puestos estratégicos. Entonces, la definición es de que si los de abajo pueden generar el cambio y quitar el poder a los que están arriba. ¿Tú qué piensas, Daniel? Tú sabes que siempre se ha sabido, ¿no? Del lado donde están las armas es donde está el poder. Y algo que hizo muy bien Chávez fue engatusar, como decimos nosotros, a los militares. Pues él era militar. Él era militar, exactamente. Bueno, él era conductor de autobús. No, no, no. No, no, no. Chávez. Ah, no. Chávez, perdóname. Chávez sí tiene carrera militar. No, tienes razón. Me equivoco. Y él sí, una de las cosas que hizo fue, se apoderó del ejército. Y eso ha sido prácticamente lo que ha favorecido que ellos sigan estando en el poder. Que al ejército tienen las armas. Y la gente cada vez tiene más miedo de morir. O sea, ya han vivido muchísimo. Bueno, actualmente tienen un gobierno de terror. Así se le llama. Pero hay políticos aquí que todavía lo niegan. O sea, hay gente de izquierda dentro de América Latina, no solamente de México. Fíjate, quiero aclarar algo. Quiero aprovechar antes de que tú. Quiero aclarar algo que es muy importante. A Venezuela se la tilda, al gobierno de Venezuela de Maduro, se lo tilda como un gobierno de izquierda. Y eso es completamente falso. O sea, el gobierno de Maduro no es de izquierda. Es un capitalismo centralizado y secuestrado. ¿Igualito a Cuba? Retenido. No es de izquierda. O sea, yo me atrevo a pensar. Yo, mi pensamiento es de izquierda. O sea, yo nunca sentí que Venezuela... Es una dictadura, bien. Sí, entonces no es de izquierda. Apoyar a Maduro, apoyar a esta visión, no es apoyar a la izquierda. O sea, realmente está tergiversado ese concepto. Entonces, la gente cree que si voy en contra de Maduro, por ende estoy favoreciendo a Estados Unidos, por ende yo soy antirevolucionario, antipensamiento de izquierda, súper derechista. No, 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 no. O sea, la cosa está completamente tergiversada. Eso no es verdad. Venezuela no es de izquierda. Andrés Manuel. Bueno, mira, es un claro ejemplo de... Muchos venezolanos me decían, es que así empezó Venezuela. Y si yo veo, digo, eso lo decían antes de las elecciones, no sé dónde estén ahora, pero muchos me decían que ellos habían venido a México en busca de la esperanza y que veían que había unas tendencias de nuestro actual presidente y que si él ganaba, pues muchos se iban a ir, ¿no? Ya estaban pensando en migrar, inclusive. A mí sí me lo manifestaron así, no sé a ti, Marco. Sí, tiempo atrás. Yo estoy juntando para mí, por ahí todavía. Bueno, afuera de las instalaciones del partido del presidente está una manta gigantesca apoyando a Maduro. Porque él mismo tiene tintes de dictador, pero nadie lo ve, pero bueno, a todo mundo le va a portar poco. Yo no creo que muchos de nuestros socios comerciales internacionales lo permitan, pero sí creo que finalmente México tiene que recuperar el liderazgo en Latinoamérica y parte de él es tener que ser mediador de alguna manera. Ojo, ojo, espérame. Mediador. Pero practicando con el doctor Urbani, que también es venezolano, que desgraciadamente no está, Bernardo Urbani, yo le preguntaba antes de las elecciones, ¿tú crees que va a ganar Andrés Manuel? O sea, él también era también de los de la idea de, oye, ¿sabes qué? Yo le veo a Andrés Manuel como que mucho parecido a Chávez, ¿no? A ese capitalismo descentralizado, secuestrado, etcétera, etcétera. Porque él también me decía, no es de izquierda. Y yo le decía, ¿tú crees que ganó? Yo creo que va a ganar. Le dije al doctor Bernardo, con mucha tristeza, obviamente. Y me dijo, no, no creo que gane. Hay muchos intereses en juego. Se lo llevaría el carajo a México si ganara Andrés Manuel. ¿Qué creen? Entonces, aunque con todos los intereses en contra y todo, ahí ganó, Tanásica Yerfich dijo que México, sus bonos de Pemex van a la baja. Pues mira, yo la verdad quiero expresarles algo, pero va a ser en el corte, ahora que regresemos. Y bueno, no se lo pierdan. Por favor, vamos a un corte y regresamos. Así ya no eres pasada. Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresar a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv ¡Suscríbete a bailar! ¡Suscríbete al canal de burnedad! ¡Suscríbete al canal! Amigos y ya regresamos a este espacio de Migranteando a mitos y realidades de la migración y hoy justamente estamos aclarando esos mitos o rumores que escuchamos sobre Venezuela pero realmente con nuestro invitado Damián que está aquí y nos está aclarando realmente cómo está la situación yo estoy impactada de todo lo que me están platicando de toda esta situación de cómo se vive el socialismo y me gustaría mucho que Damián nos estaba platicando por Facebook Live esta concepción que él tiene de cómo es el socialismo en Venezuela ¿cómo sería un socialismo ideal y correcto en tu perspectiva Damián? Bueno, como te lo comentaba hace rato para mí un socialismo ideal es que todos partamos de la misma base todos, o sea, personas pudientes personas no pudientes personas que han tenido una historia familiar de poder adquisitivo mayor que otra entonces no importa todos partamos del mismo punto y todos vamos creciendo y vamos obteniendo beneficios en función de cómo va creciendo eso ese es el concepto ideal ¿sí? obviamente no importa qué tanto trabajes tú no importa qué tanto o no trabajes tú o qué tanto te lo merites o no hay cosas básicas que se deben permanecer tengas o no tengas la capacidad la comida, la buena comida porque no es solo comer es comer bien porque si no, pues en Venezuela te la viven echando arroz y pasta y la salud la salud, ¿no? la educación todos partamos de un mismo punto de educación ahora bien ese es el concepto ideal que yo manejo pero el concepto que se vivió y que yo viví diga quien diga que no es en Venezuela todos comenzaron a disminuir su calidad de vida los que estudiábamos éramos personas que que éramos ¿cómo decirlo? desprestigiadas por este gobierno somos personas que no no fuimos siempre bien vistas o sea, la persona pensante tú lo decías ¿qué te dije? era una persona que es perseguida o sea, yo me he reunido con los ministros o sea, con ministros en Venezuela ¿sí? de educación en su momento y de la voz del propio ministro que hoy día es Jorge Arreza dicen que uno que no entienden por qué en Venezuela hay tantos estudiantes y lo que se necesita gente que trabaje es que ahí te va digo, eso es muy cierto es más maleable un pueblo no educado que un pueblo estudiado las políticas de la gente que piensa analiza que crea cosas diferentes que sale adelante por sí misma no es bueno porque exige al gobierno porque es educada pues simplemente no es manipulado y es dependiente de los programas sociales que fue lo que pasó en Venezuela ¿para qué estudio? ¿para qué trabajo? si el gobierno me va a mantener entonces lo que pasó es que se generó un clientelismo que lo vimos aquí en México lo vivimos aquí y lo seguiremos viviendo aquí de gente que vota por él porque me da exacto hay dos tipos de personas preparadas yo creo que actualmente en Venezuela una la que no le conviene al gobierno porque es una es una población pensante que no es manipulable y existe la otra la otra parte que sí es pensante que está del lado de él porque le conviene porque están dentro del coto de poder y porque están recibiendo beneficios ¿estás de acuerdo? claro claro pero también son listos o sea eso no quiere decir que no hayan estudiado no quiere decir que no sean preparados al contrario son gente que está aprovechando el momento sí eso lo hemos vivido de hace rato gente enchufada gente que se ve beneficiada obviamente no en cualquier dictadura siempre va a haber quien se ve beneficiado y quien se ve yo ese tipo de personas pues sí lo digo como tú lo dices son inteligentes triste es el que no está recibiendo beneficio de esto y sigue estando enamorado y creyendo y abanderando que esto es una lucha antiimperialista y que en verdad van a las crisis que ellos están viviendo el padecimiento la muerte de sus familiares es una lucha una proeza como mujer golpeada que dice que mi marido va a cambiar y me ama lo que pasa es que sabes que en México también está empezando a suceder eso tenemos el 7% de la riqueza concentrada en solamente esa parte poblacional el 7% detenta toda la riqueza en México imagínate y los demás somos clase media media baja baja muy baja pero gobiernos como el de Manuel López Obrador lo digo así como el de Manuel o como el de Chávez como el de Maduro ahorita como el de Cuba por ejemplo en su momento decían vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres no funciona así o sea no puedes pensar que tu país va a crecer quitándole a los ricos para darle a los pobres si es una política compleja piensan así o sea digo lo ideal sería lo que tú estás diciendo no pasó eso si el modelo es ese quitarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos ciertamente Venezuela en el 98 que fue cuando se montó Hugo Chávez si tenía tenía una mentalidad muy retrógrada en ese aspecto era una mentalidad que venía del perejimenismo una dictadura que también tuvimos nosotros digamos nuestro porfiriato en la cual pues si se favoreció demasiado a una clase pudiente y trabajador una clase pensante mientras que en la otra parte la población se vio muy reprimida exactamente esa es la palabra muy reprimida yo quiero pensar de que en su momento pues estas políticas colaron bien porque si había una necesidad de comenzar a levantar esa masa de personas que necesitaban ser levantadas y darles como que otra vez la oportunidad que surgiera simplemente se tergiversó yo creo que ahorita aquí en México hacemos un llamado a los AMLOVERS por favor rescaten este país necesitamos que de verdad apoyen a su presidente por el cual votaron y que le den por favor la asesoría correcta para que no nos vayamos en rumbo y dirección a una Venezuela pero y ahora ya somos el primor primorena entonces les digo es un asco esto a todos que pues tenemos que trabajar juntos para rescatar a nuestro hermoso país que vale mucho la pena y bueno yo quiero agradecerte Damián el día de hoy tu presencia tus aportaciones a este programa Marco no también agradecerle su participación es muy importante la opinión que nos da porque él nos da pues la realidad y la visión que necesitamos que luego muchas veces los medios no nos dejan ver Pablo espero que tu país de verdad como hermano latinoamericano logre salir adelante de esto no sé cómo pero que salga ya dentro de poco bueno tenemos la figura del refugio afortunadamente para poder darles aquí cabida a estos migrantes venezolanos en este estado de emergencia también porque no son los únicos nada más los hondureños ¿verdad? se está generando una crisis y habrá que reflexionar en dónde está distribuida la riqueza a nivel mundial y los países que generaron toda esta crisis real ahora los voy a invitar a que nos acompañen y a Damián también quédate con nosotros tenemos una sección de Tu Voz Migrante con Karime es la segunda entrevista va a haber una tercera parte muy importante del próximo programa y ya repondremos los gastando la sola entonces quédense con nosotros vamos a ir ahorita con producción al video de Tu Voz Migrante esta entrevista muy interesante sobre la caravana el trabajo del padre Soladinde entonces no se lo pierda vamos para allá Karime algo importante que nos decías es que la gente de Pueblos Sin Fronteras se encargaba de difundir mala información a estos migrantes dándoles esperanzas de algo que no iba a suceder sabemos que no nada más es que a los que deportan o logran agarrar con toda su familia a los papás los deportan por Juárez y a los niños por Tijuana y aparte bueno es todo un drama si no es que no llegan a saber hay familias en Honduras de las últimas separaciones de familias que no se sabe dónde están los niños entonces eso era lo grave que si hay separación y qué más les decías tú o qué pasó o por qué estos migrantes no quisieron entender el mensaje que les daban ustedes que vimos en la Magdalena que los estaban engañando ustedes van a pasar a Estados Unidos nada más con que lleven sus documentos que acrediten que es familia van a llegar no va a haber ningún problema vamos tuvimos nosotros los activistas problemas con ellos porque en su cara les decíamos a la gente migrante no van a poder pasar los están engañando llegamos a ser muy incómodos muy incómodos para estas personas que se dedican a las caravanas se los llevan en una en una tarde porque ya teníamos hasta hicimos listas de quiénes se querían de quiénes se querían quedar porque esa gente no había un registro de cuántos eran hicimos una lista de quiénes se querían quedar para saber en qué los podíamos ayudar oye si tú qué te dedicabas en tu ciudad era plomero era esto coparmex siempre estuvo muy interesado en dar trabajos porque hay muchos trabajos que los mexicanos no quieren no quieren tomar hicimos esta lista una noche ya cuando teníamos casi a todos convencidos de que no siguieran al norte nos causa un conflicto estas gentes estos líderes que no son hondureños son mexicanos causan un conflicto nos sacan de ahí para que resolviéramos el conflicto y nos sacan a toda la gente porque podían más ellos porque ellos eran muchos y estaban ahí de día y de noche nosotros somos muy pocos voluntarios que casi lo logramos cuando llegamos allá vemos los vemos flacos maltratados muy mal cómo está la situación de Tijuana muy mal nos decías que tú en tu facebook tienes qué tengo una una diálogo que hace el padre con los migrantes pero al final me encuentro uno de los muchachos jóvenes adolescentes sin acompañamiento que veníamos que venía acompañándolo desde Oaxaca y llega la traigo hasta su teléfono me dice mamá y lo vi en la Magdalena le dije hijo no te vayas te va a suceder esto todo todo quédate aquí te vamos a cuidar te vamos a mandar con las monjas vas a tener un albergue pues se lo llevan lo convencen en esa noche él dice que la convencida no era así tan solo de palabras también hay algo de agresión y de amenaza lo sacan lo veo allá me dices que nos enviaron a la frontera a la línea internacional casi a fuerzas tienen que ir y van a llegar y si se va a lograr y vámonos para allá fueron engañados están flacos no se querían salir de ahí porque tenían miedo muchas gentes dicen que son muy aferrados y son unos groseros es gente asustada una gente asustada en un país que no conoce que ya lo trataron mal tenían miedo que los deportaran caer en manos de trata Karime que bueno que tocas el tema de trata porque la gente ahora niega que en todo este tema precisamente ha habido víctimas no muertes y también gente que ha desaparecido entonces tenemos reportado que hubo desapariciones a través de este viaje a la caravana entonces ¿tú sabes algo sobre este tipo de situaciones de desapariciones? ¿han detectado gente que ya no aparece? imposible saber si desaparecieron ¿por qué? ¿dónde está la lista de las personas? nosotros tenemos tenemos una lista de lo poco que pudimos hacer entre voluntarios traigo por ejemplo ahorita hay una yo en lo personal sé que hay una mamá con cinco hijos en Guerrero en Tierra Caliente que intento comunicarme con ella por Facebook no puedo ir por ella ¿quién es la autoridad que puede ir por ella? ¿a quién acudimos si somos sociedad civil? dime un jovencito este mismo me habla hoy me dice me salí del albergue ahí nos están amenazando con que van a quemar el albergue anden las calles claro que hay gente desaparecida ¿qué? bueno obviamente esto que me dices ¿quién es la autoridad? pues indudablemente el Instituto Nacional de Migración y evidentemente el gobierno federal y evidentemente nuestro nuevo comisionado y flamante comisionado Tonatiuh ¿no? que debería de estar más al pendiente del tema y ya interponer alguna medida o un programa especial para estos chicos haztele.tv haztele